Tengo Máquina Tengo Máquina Tengo Máquina Tengo Máquina Pobre animalito Se me guilló Ahora compro el carro Mira cómo vacilo yo Tengo Máquina Tengo Máquina Máquina, Máquina, Máquina Me guayaste Pero pues yo me dice papi, quiero, quiero montar Tengo maquina, 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 pa' guarachar Tengo maquina, tengo maquina, tengo maquina para comprar Tengo maquina, espérame, espérame, que te voy a montar Tengo maquina Tengo maquina Tengo maquina Máquina, maquina, 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 maquina Y yo voy a 60 Máquina, maquina, 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 maquina Y yo voy a 60 Y yo voy a 70 Y yo voy a 80 Y yo voy a 90 Y yo voy a 100 Y yo voy a cien Y yo voy a cien